qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien vídeo cortito pre charlita para bueno mostrarles mostrarles esta plantita que encontré encontré tirada en los fondos de la obra tendría que haberla filmado en su estado paupérrimo la encontré dentro de un frasquito muy chiquito ya sin tierra con muchísimas muchísimas llamémosle hojas secas no sé qué planta se trate pero bueno los que me conocen saben que de los seres vivos sólo tengo un poco de afecto un poco de aprecio por los pajaritos y por las plantas verdaderamente me generan tristeza verlas las tiradas las abandonadas bueno los pajaritos también lo estoy hablando de los canarios corriones bueno esto es para que vean que el cabrón y la acua como me llaman algunos o el tano raselli y siete octavos pasado de loco también tiene su lado tierno así que decidí darle una segunda vida o una segunda oportunidad a esta plantita veremos qué pasa veremos qué pasa también tengo mi lado tierno así que nada bueno quería mostrarles esto previo a la charlita de hoy les mando un saludo y bueno la termino de grabar y la subo tengan paciencia por si se hace un poquito tarde pero sigan viendo